Hola chavales, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Ilke Cien y ser bienvenidos a un nuevo vídeo de No Man's Sky El juegazo que va a revolucionar el mundo de los videojuegos Hoy os traigo 10 cosas que deberíais hacer al inicio de No Man's Sky Lo primero sería mejorar nuestro escáner, sé que parece un poco una bobería Pero nos ayudará tanto a encontrar fábricas como bases, como recursos y decirnos para qué sirve cada cosa O sea que es muy importante lo primero, mejorar nuestro escáner En segundo lugar, y no pero yo menos importante, deberíamos mejorar nuestro exosuite para así poder aumentar nuestra capacidad de carga en No Man's Sky Que conforme vayamos avanzando se hará cada vez más y más importante No dejéis de hablar con ningún alienígena en No Man's Sky, ya que ellos os podrán dar pases Atlas Los cuales os darán acceso tanto a cuartos cerrados como a cajas, los cuales tendrán suministros que podéis usar en vuestras aventuras Además, esto me relaciona con lo anterior, pero deberíamos ser unos Don Juanes de la Galaxia Y ayudar a todo el mundo, hablar con todo el mundo, hacerles regalos para que ellos también les caigamos bien Y nos den algún que otro regalito que será importante para nosotros Cuando exploremos planetas, también será importante que busquemos las piedras del saber o del conocimiento Las cuales nos darán las claves de nuestra galaxia y nos ayudarán a aprender muchos lenguajes Los cuales nos ayudarán a la hora de negociar Otro material importante que debemos buscar es el plutonio, ya que este es el que hará que nuestra nave se impulse Será nuestro combustible, o sea que estar muy atentos a la hora de buscar este preciado material en No Man's Sky No os olvidéis de explorar vuestros planetas lo más que podáis Ya que en ellos podéis encontrar fauna y flora única, la cual podréis nombrar Y subir a la Galería Galáctica, la cual nos pagará muy bien por cada descubrimiento Cada planeta está marcado con un chip, el cual podremos hackear con el Bypass Chip Y así poder localizar tanto naves estrelladas como fábricas Las cuales no nos aparecerán en el radar a la hora de buscarlas Así que será importante que cuando encontremos una piedra de estas con una luz naranja hacia arriba La hackeemos para así nos de la localización exacta de sitios importantes Y localizaciones que debemos visitar en ese planeta En cada sistema encontraremos una estación espacial la cual deberemos revisar muy muy a fondo Ya que en todas ellas hay objetos gratuitos los cuales podremos añadir a nuestro inventario Así que no olvidéis revisar hasta el último rincón de vuestra estación espacial Y por último no os conforméis con vuestra nave inicial ya que esta podrá ser mejorada O podéis encontrar otra aún mejor por el camino la cual podéis reparar y usar como nave Así que nada chavos, espero que os haya encantado el vídeo de 10 cosas que tenéis que hacer al inicio de No Man's Sky Si es así, like favoritos, suscribiros si no estáis y recordar, explorar muy bien el universo